Los tibios rayos del sol comienzan a calentar. Se quita la sábana de invierno para descubrir la alfombra del primer verdor adornada de las coloridas y fragantes flores. Hasta los cerezos han arreglado su rosada y frondosa cabellera, pues parecen haberse puesto de acuerdo con los manzanos que también se hacen presentes a la fiesta primaveral con su combinación rosa y blanco. Así es señores, llegó la época esperada por todos, la primavera, sinónimo de vida, juventud, alegría y amor. En la primavera todo tiempo es precioso, debido a su agradable clima, con cálidos días y frescas noches, esto parece haber cobrado vida. Las plantas, el aire, las aves... Hasta las personas recobran su vigor juvenil disfrutando de largos paseos por senderos panorámicos que explotan en colorido despertando la alegría. Parece que todos se han enfermado con la fiebre primaveral, niños corriendo de un lugar a otro, picnic por aquí y por allá, y no podían faltar las parejas enamoradas, pues esta época ha sido la musa de un sinfín de poetas y de enamorados. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Os traigo una nueva reseña. Aquí la tenéis, los guacharos, en algún lugar del mundo. Un libro muy delicado, un libro que desprende, es que se respira, un aroma muy especial, mucho sentimiento, mucha enseñanza. Y es que la autora de la que os voy a hablar ahora mismo, voy a leer su biografía, tiene que ser una persona muy especial, especialmente sensible. Tesliatoush se llama. Os voy a leer la biografía. Se define a sí misma como mujer, hija, hermana, esposa y madre. Oriunda de Ecuador. Desde siempre ha sido aficionada a la lectura y a la investigación, aunque de pequeña no sabía que quería ser escritora. Aún así, la escritura siempre fue su idioma y su amiga íntima, donde podía expresar sus profundos sentimientos y pensamientos. Puesto que era zurda por naturaleza, fue castigada por escribir con esa mano y era obligada a escribir con la derecha. Por ello, aprendió a escribir con ambas, esa ambidiestra. A pesar de esa mala experiencia con la escritura, siempre seguía siendo una llama ferviente en su pecho. Descubrió que por medio de ella, de la escritura, podía transmitir el sentir y el pensar de los demás, así que desde pequeña empezó a escribir para otros. Había adultos que le solicitaban que escribiera cosas, desde inocentes cartas de amor hasta un oficio para el banco. A los 18 años lo convirtió en su profesión, por así decirlo. Realizaba monografía para estudiantes de secundaria, ayudaba en las tesis para estudiantes universitarios, en los planes de estudios para profesores, etc. Cuenta que a los 14 años sintió el deseo de escribir un libro, su libro, así que muchos años después su sueño se volvió realidad. Esta, su primera novela terminada y publicada. Teslia se considera una guachara con padres vivos debido a las circunstancias. Ahora os explicaré qué significa la palabra guachara, que es muy importante tanto para que entendáis el libro como para que entendáis la propia autora. Os decía que Teslia se considera una guachara con padres vivos debido a las circunstancias, lo que le permitió mostrar empatía a otros guacharos con los que se topaban su camino de vida. También aprendió de ellos, sus traumas, sus dolores, la forma de que tenían de haber sobrevivido a las circunstancias. A causa de ello, descubrió su interés en la psicología y, aunque no es psicóloga, siempre ha leído temas y estudios relacionados. Bueno, os he hecho una pequeña radiografía de esta autora a la que merece la pena leer. Es un libro que está repleto de enseñanza, repleto de dulzura, repleto de amor, repleto de ayudar a los demás. Esa sería una palabra, esa sería la forma de definir este libro. Además, tengo que destacar que, aunque lo hemos publicado nosotros en Círculo Rojo, es un libro que, básicamente, ha maquetado, diseñado y propuesto ella. Quizás choque un poco esa maquetación, pero creo que el estilo de la autora es palpable y también se pone de manifiesto en cómo lo ha diseñado, lo ha maquetado y lo ha expresado. Nosotros en Círculo Rojo también damos esa opción. A veces, cuando libros como este, pues, en libros como este, así nos lo piden. No es lo ideal para nosotros, pero hacemos alguna excepción. Entendemos que Teslia necesitaba, que seguramente sea la palabra correcta, necesitaba plasmarlo todo también en el diseño y en la maquetación. Es una novela, hay muchos diálogos, hay muchas enseñanzas. La protagonista se llama Zuyáin. Le cogeremos muchísimo cariño. En esta novela, o leo la sinopsis, en esta novela se nos muestra cómo en la vida las cosas malas que nos suceden nos dejan dos opciones. O estancarnos como víctimas y vivir lamentándonos, o ser valientes y convertirnos en los héroes de nuestras vidas. A veces, nos suele ayudar cuando lo vemos reflejado en la historia de alguien más. Este libro ayuda. La novela empieza narrando cómo Zuyáin llega con su amigo a la clínica donde está grave el amor de su vida, pero no se sabe aún quién es él. Luego prosigue con el relato y nos cuenta sobre la vida de Zuyáin después de la muerte de sus padres y cómo fue creciendo y madurando con las diferentes circunstancias de vida. A medida que la historia avanza, se van presentando los otros personajes principales, que en este caso son huérfanos con padres vivos, con una descripción de su personalidad, su trauma, las consecuencias y la superación, adjuntada con el retrato de ellos. O habéis quedado, ¿eh? Huérfanos con padres vivos. Más o menos es lo que viene a significar la palabra wacharo. Ahora os cuento un poco más. Además, en este libro los sucesos no se narran de manera sombría, sino que también es divertida. Se habla sobre el amor, la amistad, y también nos relata sobre algunos lugares del mundo, sus costumbres y gastronomía. Digamos que es como viajar con nuestra imaginación. En pocas palabras, esta novela tiene un poco de humor, romance, música, filosofía, psicología, geografía y hasta gastronomía. Sugerente, ¿verdad? Curioso. Curioso merece la pena que os acerquéis cada capítulo. Viene introducido por una cita, a veces de personas famosas, escritores, de filósofos, y también alguna que otra frase anónima que a mí me llama la atención. Por ejemplo, esta me ha hecho mucha gracia. Cuando la vida te ponga de rodillas, finge que te atas los zapatos. Ponle otra. No reflexione sobre los defectos de los demás. No es asunto tuyo. No interfiera en la vida de los demás. No es asunto tuyo. No piense en qué pensarán los demás. No es asunto tuyo. Los guacharos, que seguro que más de uno está ya diciendo, ¿qué será? ¿Qué será eso? Voy a buscar para daros la definición que la propia autora otorga, que lógicamente es la más acercada. El libro empieza con una frase de Bob Marley. Por cierto, con eso ya no ha ganado. Nunca se sabe lo fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción que queda. Bueno, bueno, voy aquí. Dice, los guacharos, o aves de las cavernas, son propias de Sudamérica. Pero esta novela no trata de aves, sino que a su vez la palabra guacharo también es utilizada en algunos países, sobre todo en Ecuador, de donde es la autora. Para referirse a los huérfanos o a alguien que se ha quedado solo. De ahí la frase, está guacharito. Siempre que mencionamos o escuchamos la palabra huérfano, ve en nuestra mente a alguien que ha perdido a sus padres, en la muerte, y es correcto. Aunque también están los que han sido abandonados por ella. Pero lo que a la autora le llama la atención fue enterarse de que hay otros tipos de huérfanos a los que llaman huérfanos con padres vivos. Y establece nada más y nada menos que cinco grupos. Lo de orfandad ética, que consiste en que no hay referentes éticos, que son necesarios, lógicamente, para la construcción de los valores y de la personalidad de cada uno. Es cuando los padres no le han inculcado a los hijos esos valores éticos. Por eso se llaman orfandad ética, cuando no son ejemplos para los hijos. Orfandad logos, la segunda. Cuando los padres, debido a su ausencia física, les quitan el acompañamiento físico y verbal, así como la falta de cariño, haciéndolos sentir que son los menos importantes para ellos. Es decir, cuando los niños, por circunstancias, pasan mucho tiempo solos y sobre todo cuando requieren la compañía de los padres. La orfandad normativa. En este caso hace referencia a cuando los padres no han ejercido la autoridad correspondiente, sin poner límites y sobreprotegen a su hijo. Lo que causa la ausencia de la conducta normativa. Básicamente que le han dejado hacer lo que les da la gana. Orfandad espiritual. Es donde los padres se dedican a inculcarle el materialismo y a ser perfeccionistas, olvidando la esencia característica del ser humano e ignorando que la perfección es imposible de alcanzar. Y luego tenemos, por último, según la autora, la orfandad emocional. Se nota que es psicóloga. Bueno, no es psicóloga de carrera, pero le encanta la psicología y se ha molestado en formarse y en leer mucho en ese ámbito. ¿Qué es la orfandad emocional? Es cuando los padres no han demostrado ni amor ni cariño a su hijo. Es más, no se limitan a la ausencia de estos factores importantes en la crianza, sino que en su lugar les manifiestan odio y desprecio, sea directa o indirectamente. Puede ser también en casos en los que no eres el hijo favorito. Un tema interesante. Por cierto, os recomiendo el libro, claro que sí. Es un libro especial. Es un libro lleno de luz. Lo he leído antes de un trocito que hablaba de la primavera. La autora utiliza muchos textos similes para introducirnos en cada uno de los capítulos. Pero a ver, verano, también habla de agosto, de cuando llegan las vacaciones. Y sobre todo, es interesante conocer a los personajes del libro, la forma en la que se expresan y todas y cada una de las enseñanzas que encierran. Tanto los diálogos como el propio texto de la autora y, en consecuencia, este libro que os recomiendo. Los guacharos en algún lugar del mundo. Nos vemos pronto.